Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches Mano a mano con Monserrat, programa número 17 Bueno, vamos a tener una charla, un mano a mano con el chef Sebastián Rivas Proia Un hombre de larga trayectoria en la cocina A lo que se refiere a la cocina, ¿no? Se ha desempeñado en distintos lugares y ahora lo hace desde uno de sus lugares en San Telmo A Michimiei, un restaurante muy lindo, ya vamos a hablar Donde prevalece la comida italiana Bueno, hoy aprenderemos un poquito más de cocina y hablaremos también con Sebastián Algo sobre su vida que nos cuente Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredito, gracias por la invitación No, muy bien, bienvenido Y bueno, contame, ¿dónde naciste? Bueno, nací en Buenos Aires En Capital Federal Después fuimos a vivir a la ciudad de Quilmes Mi familia es de ahí, de Quilmes y de Bernal Pasó una infancia hasta los 5 años Y después nos fuimos a una provincia bastante árida Fuimos a La Pampa En la que en los 70 no había absolutamente nada Una ciudad que yo quiero muchísimo que es General Pico Ah, lindo, yo conozco Sí, la verdad que sí Realmente pasé unos años de mi infancia muy, muy, muy lindos Siempre con una familia que siempre estaba ligada al entorno de la cocina Mi abuelo, este, el tata que le llamaba yo, Alfredo, también como vos Tocayo Este, un gran tano cocinero y un gran cazador Le gustaba cazar mucho Este, cosas que me ha enseñado obviamente de chico, ¿no? Y le gustaba mucho ir a... Él vivía acá en Quilmes Y viajaba mucho a vernos a General Pico Y le gustaba una excusa para ir a cazar también Claro Así que he disfrutado muchísimo de él Muchísimo, yo tengo muchos recuerdos de él de mi infancia en La Pampa Yendo a cazar, aprendiendo como es el tema de ir a andar en el auto De caminar el campo, este, con mi viejo también Que también le encantaba cazar Y, este, bueno, y esa cosa, creo que desde chiquito De ver a mi abuelo cocinar, de verlo cazar Este, siempre en entorno a esta cosa De la cultura italiana, de hacer la pasta a mano Todo artesano ¿Cómo te ha compuesto tu familia? Mamá, papá, ¿tenés hermanos? Sí, tengo un hermano Este, bueno, mis padres Mi padre Jorge y Cristina Este, mi hermano Mariano Este, mis abuelos A ver, la línea fuerte que me inspiró un poco en la cocina Aparte de mi mamá Fueron mis abuelos maternos, ¿no? Los padres de ellos Este, mi abuelo italiano Que era de Roma ¿Un fruto? Sí, cerca de Roma Frozzinone se llama Este, había una raíz muy fuerte en lo culinario Y mi abuela, mi abuela Lela Este, pero de otra rama Era vasco-francés O sea, todo lo mejor que te puedas ocurrir De esa cosa Sibarita La tenían Los dos Concentrado Este, cosa que también mamá Este, lo mamó de ellos Porque cocina como los dioses Y bueno, me inspiró también A después cambiar mi vida por completo Y me invito a dedicarme a la cocina Quiere decir que a temprano Era ya Se despertó tu vocación con la cocina Sí, fue bastante interesante la carrera Porque yo en realidad Cuando empiezo O sea, después que nos vamos de acá De Buenos Aires A vivir a La Pampa Al tipo 6 años Este, hago toda la primaria En una escuela normal Y después paso el secundario A una escuela técnica O sea, que ya ahí Yo tenía muchas ganas De ser electrónica O sea, nada que ver con la cocina ¿Y estuviste en la escuela técnica? Primero hice Como técnico electromecánico Porque no había electrónica allá Claro Entonces cuando me recibo Digo, yo quiero estudiar Ingeniería Electrónica Y me vine para acá A estudiar Ingeniería Electrónica Fui a la UTN De Avellaneda Este A estudiar Ingeniería Electrónica E hice hasta cuarto año Bastante loco Sí, sí Este Y cuando estaba mi último año de Ingeniería Conozco Bueno, me presentan una persona Con la cual les ve mis amigos Que era un chef Que tenía una empresa de catering Y este Y me invita Él se queda sin gente una vez Y me dice ¿Por qué no venís Y me das una mano? Le digo ¿Qué? Porque yo Obviamente todavía no había iniciado Ni la carrera Me dice No, aunque sea lavar ollas Lo que sea Dame una mano en la cocina Entonces Bueno, empecé de abajo Que eso siempre se lo digo A los chicos Que empiezan a estudiar Que hay que arrancar de abajo Hay que remangarse Hay que laburar mucho Esto es una carrera De mucho sacrificio Pero De 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 algo que es Muy lindo Que es la devolución Que te da la gente ¿No? Pero bueno Ahí nace un poco mi historia Yo cuando Descubro Esto de De la cocina Se me despierta Esa memoria olfativa Este Que tenía Ahí guardado En mi cerebro Desde los cuatro años Cuatro o cinco años Cuando estaba con mi abuela Y mi abuelo Claro Quiere decir que los abuelos El abuelo sobre todo Mucho Mucho Aprendiste mucho Ahí quedó grabado a fuego Esos olores Y la forma de trabajar En familia Compartiendo todos Este Y bueno Y ese bichito Ahí empezó a trabajar Empezó a trabajar Y cuando estaba En tercer año Este Comienzo Cuarto año En ingeniería Pero con muchas dudas Viste Estaba que No sabía qué hacer Y Dije bueno Voy a empezar a hacer más extras En esta empresa De catering Y Y bueno Y me tocan Unas vacaciones De De la facultad Me voy a La Pampa A ver a mis padres Y ahí carburando Como loco A ver Qué hacían Porque realmente Había que animarse En ese momento Decir a tu padre Che Dejo 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 la carrera Tremenda Tremenda carrera Este Con todo el tiempo Invertido Y me dedico a cocinar En ese momento Hablo años Noventa Y no era No estaba muy difundido Estudiar cocina No había Ni siquiera Una escuela De hotelería Ni de gastronomía Entonces Este Bueno Mirá que lo que siempre Lo voy a decir Mi dentista Una Una señora Que Desde chiquito Este Que Era fanática De la cocina Cuando se Iba al consultor Me hablaba de cocina Le gustaba cocinar Y me dice Sebastián Yo le cuento esto Aparte de tipo confidente Susana Susana te voy a contar Vos sabés que quiero Realmente Dedicarme a la cocina Y no sé Cómo lo va a tomar Mi vieja Y mi viejo Se van a enojar mal No No Pero vos tenés que animarte Mirá Dice Hay un tal Francis Malman Te iba a preguntar Qué tenía que ver En tu vida Es Francis Bueno Fue un poco Emblemático Fue la imagen Del inicio Este En la cocina Él Ya tenía Primera Algunas apariciones En cable Creo que fue Un precursor De la cocina Moderna Francesa Y de autor Acá en Argentina Y En ese momento Pasar por algún Alguna estadía Con él Aunque sea Algo Un tiempo Era muy importante Era Te daba chapa O sea Chapa y Aparte estaba bueno Era muy divertida La cocina Este Él tenía Su famoso Restaurant Patagonia En esa época Hablo 91 Por ahí Este Y yo a la par Que estaba dejando La facultad Conseguí Poder Este Hacer un Un entrenamiento Gratis Lo repito Porque era caro El curso Gratis Para que Algunos de los pibes Que estudian cocina Para aprender Había que hacerlo gratis Este Y bueno En esa época Estaba Pablo Mas ahí en la cocina Estaba Maru Botana Este Que después Se fueron convirtiendo También en grandes Cocineros Y pasteleros Y en los medios Este Y bueno Verlo a Francis Ahí en vivo Era fuerte Reconozco que Francis Este Tiene una Una magia Cuando habla Tiene una impronta Muy particular Que a mí me gustaba mucho Realmente era magia Él es el que cocina A la distancia El que hace esas cosas Exacto El de Siete Fuegos Que va al sur Con el hielo Pero antes no era así No Él siempre fue muy poético Este Tiene Tiene su magia Yo lo respeto mucho Muchos No están de acuerdo Con su filosofía Pero tiene una filosofía De cocina Muy particular Que a mí me gusta Este Que es Él es libre Él se siente libre Claro Cuando explica las cosas Y es necesario ser libre Para cocinar Y tenés que decir Obviamente Depende Cómo te tomes Vos la cocina Vos Este Sí Lo vas a encargar Como una profesión Profesional Donde vas a tener Un lugar Un restaurante Tenés que tener Una forma de trabajo Ordenada Claro Entonces tenés que ser Muy profesional Podés liberarte Un poco De decir Bueno Me siento relajado Para crear una receta Un plato nuevo Pero eso tiene que estar Costeado Este Y respetar ese costo Porque si no te fundís Claro Entonces una cosa es Viste un programa de televisión Donde siempre lo aclaro Bueno Los chicos que quieren Dedicarse a esto Hay que seguir un lineamiento Donde hay que laburar Todos los días Con calor Con frío Con mucha presión Es una profesión De mucha presión Donde te vuelven loco Pero tenés que hacer 100, 200 cubiertos En una hora Entonces Fue la televisión Fue el programa El romanticismo Tenés que tener Un temple Muy particular Entonces Este Yo creo que hay que buscar El término medio De no perder la magia De esa cosa De poder volar En la cocina La imaginación Y Y Y la creatividad Pero también ser profesional Y respetar mucho la receta Que tu personal Respete la receta ¿Por qué? Porque si vos no estás En la cocina Salís al salón A saludar a un cliente Que es lógico Te vayan a buscar Tienen que cocinar Exactamente Igual Que vos Y eso es lo más difícil O sea Delegar Es que nunca van a cocinar Y es difícil Es difícil Igual, mejor O no Es difícil Yo creo que uno Tiene que dedicarse a esto Por eso uno tiene que estar En el restaurante Permanentemente Porque tienes que controlar Y chequear Que hagan las cosas Como corresponden ¿Y vos cómo haces En tu restaurante? Que ahora vamos a decir Donde están tus dos restaurantes ¿Cómo haces vos Para estar en la cocina Y estar permanentemente En el salón Saludando a la gente Hablando Mira En esto Es muy difícil Me parece Yo creo que La base es Tratar de ser Lo mejor El mejor docente posible Tenés que Tener la capacidad De transmitir De una determinada forma Para que La gente que trabaja Con vos O para vos Haga las cosas Igual O mejor que vos No hay que ser egoísta No hay que ser egocéntrico O sea Tenés que tener Una capacidad De que Tu personal Esté a la misma altura Que vos O vos ponerte A la misma altura Que el personal Entonces Si vos sos un egocéntrico Que lo único que te interesa Es triunfar Y triunfar Y te llamás todos los laureles vos Hay que laburar en equipo Claro Exactamente Entonces yo creo que Cuando la gente dice Che que bien que estuvo este plato Le digo bueno Felicitar también a mi equipo Claro Porque para que Yo te pueda estar saludando vos Y hablando de la carta Y del plato Los chicos están transpirando En la cocina Entonces Me parece que Más allá de que uno pasó por eso Hay momentos En los cuales Bueno tenés que estar Obviamente Yo puedo salir un ratito Saludar Pero cuando El perro viene Hay que Cuando está la batalla full Hay que estar cuidando Tengo que estar en la cocina Ayudar a descomprimir Las comandas Organizar un poco Porque si no Después las cosas no salen bien La cara de uno Es importante O sea está bien Me vienen a ver Bárbaro divino Pero si sale algo mal La cara La sigo poniendo yo Bueno Nos vamos a recibir con un brindis Muchas gracias Bienvenido Gracias por estar Vamos a ir charlando Vamos a brindar con el productor Está ahí detrás Chin chin La cámara sigue prendida Así que tranquilo Está todo bien Oh qué bueno Sebastián Si te pido una receta Corta Fácil Y barata ¿Qué se te ocurre? Te voy a meter La tenés anotada ahí Sí Y después se la vamos a pasar A los que les interesa Se la vamos a mandar por mail Yo creo que Ahí Tengo dos Vamos a tirar una ahora Que es una de las que más me gusta a mí Es simple Yo sé que cualquiera la puede hacer Y les puedo asegurar No creo que nuestro productor La pueda hacer Bueno Yo creo que Con un poco de esfuerzo La puede La puede Mirá ¿Viste los tomates secos? Sí Bueno Yo hago una variante Que se llaman tomates confitados Que es un tomate Cocido a baja temperatura Que aunque suene Uh ya se metió Ya está derrapando Nos va a tirar una técnica complicada No Esto lo pueden hacer en la casa Tranquilamente Esto es así Toman un kilo de tomates perita Bien maduros Es importante que estén bien rojos Los pasan por agua hirviendo Unos 30 a 40 segundos Eso para poder pelarlos Entonces un truquito Es con un cuchillo Hacer una crucecita en la punta Para que el agua hirviendo Lo levante Levante rápido la piel Y lo puedan pelar fácil Una vez que pasan el agua hirviendo Lo sumergen en agua fría Con un poco de hielo Si puede ser Eso hace que corte la cocción Y no se sigue cocinando El tomate con el calor Del agua O sea te queda como hervido Si no por afuera Entonces entra dentro De la casca Va la pulpa Y se desarma Entonces lo ideal es Que el calor Pele el tomate Y nada más Suficiente Entonces una vez que está pelado Lo cortan a la mitad A lo largo ¿Sí? Ven todas las semillitas Ahí Bueno En un bowl Van a poner Todos los tomates cortados al medio Un poco de sal Pimienta Para un kilo de tomates Unos 25 gramos de azúcar Para que cuando se vayan reduciendo El tamaño Queden dulces los tomates Y vamos a poner unas 4 cucharadas De acheto balsámico Son tomates Confitados a baja temperatura Perfumados con acheto balsámico Ese acheto Va a hacer que se disuelva Un poco el azúcar Hace como una especie de almíbar Que con la cocción Se va impregnando el tomate Entonces Te queda un agridulce Espectacular Para perfumar el tomate Vamos a poner ajo Un poco de ajo picado Unos 2-3 dientes de ajo picado Bien picadito Y una hierba aromática Que a mi me encanta Que es el tomillo Tomillo fresco Poco hay que poner el tomillo Poco Tomillo fresco Con una cucharadita de hojas De las ramitas del tomillo Suficiente En ese bowl Mezclamos todo Si Puedes agarrar una bandeja de horno Una placa puede ser Este Y acomodan todos los tomates Boca abajo Si Las semillas Tocando la placa Prenden el horno Al mínimo Tiene que estar Bien al mínimo Fíjense que hay una temperatura De 100-120 grados Para lograrlo Recomiendo Que abran un poco La puerta del horno Una vez que ponen los tomates Que se calienta un poco Dejan la puerta abierta Para que salga un poco de calor Para no quemarlos Y la temperatura adentro Van a dar en los 100 grados 120 grados Lo que si hay que tener Un poco de paciencia Porque esta cocción Son como 3 horas 3-3 horas 3 horas y media Se lo pueden hacer a la mañana Y al mediodía Están listos El objetivo es que Se vayan secando Se vayan reduciendo De tamaño Hasta por lo menos Llegar a la mitad Del tamaño Lo que pasa en ese momento Es que se concentra Se condimenta El sabor del ajo Del tomillo Quedan dulzones Con el azúcar Y el balsámico Que es ácido Cuando se evapora O se empieza a reducir Se empieza a poner dulce Porque tiene azúcares también Entonces quedan oscuritos Los tomates Tiernos No quedan secos Quedan húmedos Pero bastante tiernos Y con un sabor Entre el ajo El tomillo Y medio agridulce Con el balsámico Bárbaro El toque final Es cuando los sacan Del horno Los dejan enfriar Agarran un bowl Y ponen Todos los tomates Un pocillo De aceite de oliva Extra virgen siempre Que es el de primera presión Y un puñadito De albahaca De hojas de albahaca Cortadas un poco Ahí al momento Mezclan los tomates Con esto Y lo ponen Si el bowl es de acero Bárbaro Si no En un frasco de vidrio Con una tapa Adentro de la heladera Estos tomates Van con cualquier cosa Puede ser La mejor caprese Que se puedan comer en su vida Con una buena mozzarella Ya nos está dando Sí Que siempre recomiendo O mozzarella fiordilate O búfala Que es una mozzarella Que viene en suero Muy blanca Inmaculada Eso mezclado con los tomates Queda espectacular La otra cosa Que puedan hacer Hacer un asado Hacer un pescado Hacer un cordero Cerdo a la parrilla Esos tomates Son tremendos Como guarnición O una ensalada De rúcula Con escamas De parmesano Y esos tomates confitados Les tiro varias ideas Después cada uno Tiene que exprimir el bocho La testa Como se dice en italiano Y van a ver Qué buen producto Yo después lo vamos a anotar Sí Vamos a guardar la receta Y el que la quiera Después se la enviamos A través de Eso como para arrancar Después tenemos otra cosa Interesante Que después se la vamos a pasar Sí Sebastián Qué cosas te enojan Ay qué buena pregunta Este La crítica Pero con mala leche Eso me enoja mucho Cuando Yo acepto bastante la crítica Pero cuando me la hacen Con muy mala leche Me pone muy mal Me saco Me cruzo Y después otra cosa Que me hace enojar mucho Es la La gente que es impuntual Este O que no cumple Con algo No Este Que no te hace caso Que Bueno Me pasa mucho en la cocina Claro Aparte la gente ahora trata No es muy Este Y han cambiado Ha cambiado mucho Sí Sí Los jóvenes de ahora El respeto un poco Al No solo a la autoridad Sino El tipo que tiene más experiencia Y que A ver Uno baja Dos cambios Para poder enseñarle al otro Este Y en vez de recibirlo Con agradecimiento Se pone Como que Me está sobrando O Y a ver Yo cuando arranqué De cero Respetaba mucho Al 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 Que tenía muchísima experiencia Escuchaba Me lo grababa siempre Todo lo que me decían Era para aprender Si no No haces carrera Eso es fundamental Y este Hoy en día terminás con la sartén Reboleándola en la cabeza de uno Porque no te contestan cualquier cosa Hay una falta de respeto muy grande Sí, eso es verdad ¿Quién es Sebastián Rivas Proía? ¿Qué es? Y soy una mezcla de gaucho italiano Este Un poco cabrón Rústico a veces Bastante simple Soy un tipo creo que con mucha buena onda De muy buen humor Trato de tener muy buen humor siempre Creo que eso hace Que Se soporte el día a día De este laburo Que es bastante duro Y estás muy bajo presión Y si no le pones buena onda La sonrisa diaria Yo creo que te pasa La vida como locomotora de frente Soy muy defensor De De tratar de ser optimista De encarar todo con buena onda Soy muy de tener una actitud Siempre positiva Para lograr A ver, estoy muy Yo me siento muy orgulloso De los proyectos que he logrado Porque Siempre soñé de chico Tener mi restaurante propio O sea, poder decir Bueno Antes de los 40 O para los 40 Quiero tener mi restaurante Y lo puse a los 36 Ya vas adelantado Fue como un sueño Hecho realidad Y el año pasado O sea Después de 8 años De abrir Amici Abro Vitelli Que es la pizzería Es fuerte Realmente fuerte Para un Yo voy a cumplir 45 años ahora Tener dos negocios Me encanta la docencia He dado clases En muy buenas escuelas Eso a mí me reconforta muchísimo Yo creo que Estoy muy agradecido Muy agradecido A poder haber hecho Este tipo de cosas Que me gusta transmitir Y para transmitir Tenés que tener buena onda Y predisposición Si no No va Y los oyentes Que quieran conocer Amici ¿Dónde está? Amici está En San Telmo Es un barrio Realmente Bohemio Donde está Bueno La cuna Un poco del turismo En Argentina ¿No? Nace Tiene una historia San Telmo Increíble Entonces Estamos sobre la calle Defensa Amici es muy particular Porque La dirección es Defensa 1072 Enfrente a la plaza Enfrente a la plaza Dorrego Entre Humberto Primo Y Carlos Calvo Estamos en un primer piso Donde lo particular Que es muy parecido A los restaurantes Que están en Europa Los muy antiguos Tienen cuatro balcones Tienen cuatro balcones Que dan a la plaza En un primer piso Entonces la vista Es fenomenal Entonces A mí me encanta Toda esa movida De una casa muy antigua La casa era de French Del patriota French De French Iberuti Te quería preguntar De hecho se llama El solar de French Toda la galería O sea Amici está Dentro de esta galería En el primer piso En la planta baja Y como cuarenta y pico locales Y en el primer piso Está Amici Miei Donde Es hermosísimo lugar O sea La entrada no dice nada Porque es muy pequeña Ya se van a dar cuenta Los clientes Los que vienen a Amici Siempre me dicen Che agrandá la entrada Porque A veces No dice nada Claro Pero también está la magia En eso Que vos subís la escalera Y te encontrás Que se abre de golpe Todo un patio colonial Con este Bellísimo La parte El área de fumador Que es este Un área abierta Donde está techado Obviamente Pero Que en invierno Uno pone la calefacción Con la turbina Arriba Están bastante cuidados Pero bueno Es muy cómoda Después el salón principal Y los cuatro balcones Que dan a la calle Y la calle defensa Tiene una historia Hermosísima Todo de adoquín Que esa es la magia Del lugar Y este mismo El restaurante Que hicimos Que Para transmitir La calidez De la cocina italiana Por ejemplo Las paredes Están solamente pintadas Están los ladrillos A la vista Pintados Son ladrillos Que no se tocaron nunca Están mantenidos Pero la pared original Es de 1780 O sea El edificio Es increíble Las ventanas antiguas Altísimas Una herrería Hermosísima Toda hecha a mano De las barandas De los balcones No contemos todo Porque si no No se van a sorprender No bueno Pero yo Déjame que con la comida Nos sorprendan Claro No no Con la comida seguramente Pero no El lugar está Está bárbaro La verdad que es Es muy lindo Está emplazado En un lugar histórico Turístico Y es el corazón Turístico de Buenos Aires Para mí es increíble Y este Y bueno Y al ladito Tenemos a A Vitelli Que es la pizzería italiana Que siempre me quedé Con ganas O sea Explico un poco A mí y a mí Lo que es Es un restaurante De alta cocina italiana Donde como viví en Parma Que ahora después Te voy a contar Un poco de historia Sí, sí Te iba a preguntar Después de Italia Pero Cuando viví en Italia Viví en Parma Que es el norte De Italia Donde hay una cocina Muy elaborada Este Muy rica Donde Creo que nace un poco La pasta al huevo Donde el 80% De la carta Hacemos pasta al huevo Pasta rellena Y cintas Gnocchi Y malfati Y una de las cosas Que hacemos Que es lo que más me gusta Que soy un apasionado Por eso Es el risotto Entonces Eso en Amici Miei Y en Vitelli Me faltaba Con Fabi Que es mi socio Fabián Cicardi Nos faltaba algo Como más dinámico Informal Y divertido Que era uno De los rubros Que más funcionan Y más conocidos En el mundo Que es la pizzería italiana Bien hecha Bien hecha Bien finita Como en Italia Es totalmente diferente A la pizza De Buenos Aires Que está bárbaro igual Porque la cocina porteña Creo que tiene un poco eso Que es el mix De una cocina De inmigración italiana Con la cocina criolla Y han surgido Cosas muy interesantes Pero la pizza nuestra Porteña Es una pizza Generalmente alta Con mucho queso Con bastante aceitito Por arriba Que es diferente A la italiana Esta es muy finita No tiene tanta cantidad De queso Pero es una pizza Que generalmente Se hace una por persona Porque es bastante finita Y no te cae pesado Hay una cantidad de masa Con queso Y de ingredientes Que es como un plato principal De hecho en Italia La pizza Es un plato principal Se come entera Y esta es bárbaro Una cerveza Ya está Listo Ya comiste No es que comes dos porciones Y quedas con ataque al hígado Así que bueno Orgulloso y contento De tener los dos lugares Emplazados En la calle Defensa Y en frente a la plaza Bueno Se nos está yendo La primera media hora Has hablado Y vas a hablar todavía Media hora más Vamos a hablar un poco También de tu vida Y vamos a seguir hablando De la cocina Vamos a dar otras recetas Vamos a A un tema musical A una pausa Cortita Hacemos otro brindis ¿Por qué no? Y volvemos enseguida ¡A una pausa! 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 Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat Contactanos al 4774-3400 1555-569-9662 O por mail DanielDProducciones ArrobaGMI.com Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados La número uno Un estilo incomparable de gran trayectoria internacional María Garay Tengo miedo de perderte Tango, show y algo más Contrataciones 054-116-5035-326 María Garay Ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Amici me hay restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso Frente a Plaza Dorrego San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amici.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici me hay restaurante En Palermo Hollywood Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels, creamos valor Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero 1540-62-2898 www.fotogloriaolivero.com.ar ¡Nuyo! En San Telmo Viteli Bar Pizzería italiana Cafetería Bar Defensa 1060 4307-5154 Viteli Bar Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Mincerrat En Radio Sónica Nos necesitamos el uno al otro Nosotros sin vos No somos nada Vos sin nosotros ¿Quién sabe? Radio Sónica Radio Sónica Tu media naranja Virtual El tema musical que escuchamos Amor en voz baja De Nino Rota Cantado por Rafael Sini Es el tema principal del film El Padrino Bueno Vamos a dar la bienvenida a Michi Miei Como nuevo anunciante A Gloria Olivero Viteli Bar Y saludamos al doctor Roberto Furman Que siempre nos escucha En la operación técnica Facundo Franco Fernanda Rodríguez Colaborando con nosotros Sacando fotos Siempre no sé para qué Tantas Pero saca Las debe vender Después por ahí Seguramente En la producción general Nuestro amigo El de la copa negra Daniel Dit Y vamos a mandar saluditos Hoy mandamos un saludo A Eduardo Lamoglia Que está cumpliendo 50 y algo de años 50 ¿no? Eduardo Lo mejor para vos También vamos a saludar a Guadalupe Que nos está escuchando Guadalupe con las hijas Con Camila Y después mis hijas Guillermina Y Mirando Obviamente Bueno Y vamos a saludar a tu socio también Fabi 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 Obviamente Fabi Checardi Checardi Exacto Y también es gallego ¿no? Sí Bueno Ya hemos transitado la primera media hora Hemos saludados a todos Hemos pasado las publicidades Bueno Vamos a Vamos a Seguimos con la La entrevista A Sebastián ¿Cómo la está pasando Sebastián? ¿Bien? Espectacular ¿Bien? Con esto ni hablar Decime ¿Hay envidia entre tus colegas Los chefs? Siempre En cualquier rubro Siempre tenés envidia Este Yo creo que Eso depende de la seguridad Que tiene cada uno Lo que hace Entonces Si vos estás tranquilo Que laburás como corresponde No te fijás en el otro No gastás energía Para mí En esto Está bueno rodearse De gente que Labure bien Que le ponga mucha pila Y que le guste Compartir experiencias Con el otro Y no ponerse En un escalón superior Al cohete Este Con algo Hoy día No tiene sentido Me parece que hoy Se ha globalizado todo Y es más compartir Que estar Peleando por egos Así que Yo lo creo A ver Pasa Pero no estoy de acuerdo No le doy por eso Si te pido una foto De la infancia ¿Cuál te viene En este momento a la mente? Uh San Clemente Este Con el abuelo Con mi abuelo Toda mi familia Porque nos juntábamos Mis tíos Mis viejos Con mis primos Y mis abuelos La pasaba Tenía una casa En San Clemente Y mi abuelo Nos juntábamos Ahí a pasar el verano Esa es la foto Que viene en este momento Buscando almejas En la playa Para hacer al escabeche Pero entre todos Todos limpiábamos Las almejas Todos las hacíamos En una época Donde no había Absolutamente No sé Ni televisión por cable Ni nada Que te distrajera De la Del estar en familia Se compartía mucho Y no había Mucha guita tampoco O sea que era algo Muy A la italiana De gente De clase media Eso era normal Después ir a buscar A un lugar Llamada Tapera de López Pescado Para hacer a la parrilla Entonces El jueguito Era fundamental Para compartir Con los Proia Y los Rivas Que éramos todos juntos ¿La primera vez Te dejó Un sabor amargo O un buen recuerdo? ¿Cocinando? Lo que a vos Te ocurre Se depende De la mente Del invitado No, no No he tenido Sabores amargos En ese sentido Creo que Con la primera vez No No Después Después aprendiste Después aprendí Viste aprendiendo Mi padre Es ginecólogo Así que aprendí Gracias viejo Hablamos un poquito De la actualidad En lo profesional Y en lo particular ¿Qué cosas todavía Bueno ¿Qué proyectos tenés? ¿No? Bueno Hay un proyecto A mí me está gustando mucho Esto de la inclusión En los medios Pero con respeto ¿Sí? O sea Me gusta hacer las cosas bien La radio Es algo que me apasiona mucho Me encanta transmitir Creo que el tema De sentir La docencia Me gusta muchísimo Tengo facilidad Y no tengo Temores Ni miedos Me gusta transmitir Creo que Me pasa Porque cuando Empecé en la carrera Quería que me enseñaran Este Y uno Cuando te transmiten Conocimiento Está bueno Devolver eso Y transmitírselo A los chicos Hoy día Si te lo guardás En realidad Estás 24 encerrado En la cocina Y no No puedes disfrutar Creo que hay que transmitir Eso habla de la seguridad De ser seguro Sí, de ser seguro Sí, sí, obviamente Y este Nada Y me gusta mucho Este Como Como que tengo sangre italiana Y tener la ciudadanía Hizo que Me pusiera a estudiar mucho Sobre la Inmigración italiana En la Argentina Me gusta saber Qué se hace En todas las provincias Las fiestas patronales Empecé a interiorizarme Un poquito Qué pasó A dónde fueron Los piamonteses Los lombardos Qué es lo que hacen Bueno Ese es un poco Un proyecto nuevo Que tengo Que muchas más pistas No puedo dar Pero que me van a Van a poder escuchar En corto plazo Este Un espacio en radio Que estoy armando Que no es esta Es otra Es otra Es otra Pero es muy lindo Lo vamos a contar El proyecto es muy lindo Cuando esté realmente Oficial Oficializado Lo vamos a contar Porque Va a ser muy interesante Para todo el país Se va a cumplir Se va a cumplir Ojalá Crucemos los dedos ¿En qué te faltan Cinco para el peso? Ah Dios Este Me gustaría estar Un poquito mejor Económicamente Un poco mejor En eso faltaría Para el peso Me gustaría Más que nada Porque me gusta mucho Viajar Y me gustaría Tener más tiempo Para poder viajar A Italia seguido Este Los afectos Tiran mucho Y yo me siento Como en mi casa Cada vez que viajo a Italia Y trato de viajar seguido En tus dos lugares De comida Yo he visto Muchos famosos ¿Cómo son los famosos? Comiendo Porque ahí se conoce Un poco Al personaje Mirá Yo creo que Sean de la forma Que sean Cuando vienen A comer El anfitrión Soy yo Y Y trato de relajarlos El que viene duro Lo aflojo El que viene flojo Lo dejo Se van contentos Yo tengo muchos amigos Que han ido a comer ahí Y vuelven Sí, sí, sí Realmente Pero yo A ver Te digo Es la onda Vos ya lo viste Tanto Fabián Como yo Cuando salimos Es como ir Al escenario Con la diferencia Que en vez de actuar En vivo Y es real No es que somos actores La sonrisa La tenemos naturalmente Y al mismo tiempo Una fortaleza de laburo Pasión Más que nada Es la pasión Lo que se nota Que fluye Entonces yo creo Que la gente Se relaja Y se entrega Entonces Hoy día Hay mucha Mucha tensión Mucha gente Viene loca En la calle Vos lo agarrás Lo parmeás Tomate una copita De esto Vení Mirá Te voy a explicar Lo que vas a comer Inclusive Hasta la gente Que viene muy seguido Ya ni la carta ve Dice Haceme vos Lo que quieras Armalo vos Además lo que llama La atención De los dos lugares Tuyos De ustedes Tuyo y de Fabián Es que ustedes Están presentes Permanentemente Y en otros lugares No pasa eso Y se acercan A la mesa Y se sientan Con el cliente Sea famoso O no sea famoso Entonces eso Te hace sentir bien Yo he hecho Varios eventos Ahí en otra época Y he ido con muchos Amigos Actores Y casi todos Envuelto Y salen muy contentos Mirá Yo creo que A ver No deja de ser un negocio El restaurante La pizzería Pero no lo vemos Solamente como un negocio Lo vemos como Un estilo de vida O sea Creo que Somos muy afortunados De que por más Que no salimos A la calle De copas O con amigos Los recibimos De hecho A mí Chimiei Quiere decir Amigos míos Claro Entonces hay toda Una filosofía Te iba a preguntar Por qué esos nombres Pero ya está A mí Chimiei Más allá Que está inspirado En el film A mí Chimiei Que es un clásico Italiano Un actor muy conocido Era Hugo Toñazzi Son cinco amigos Grandes Cincuentones Que se juntan A hacer jodas pesadas Pero bueno Hay una filosofía Hay una onda Atrás de todo eso Que es la excusa De juntarse a comer Disfrutar Entre amigos Familia Todo eso Entonces hacemos culto De eso No es que Vienen a comer Y estamos parados Tras de la barra Esperando que coman Paguen Que comen Todo lo contrario Te hacemos sentir Más cómodo Que en tu casa Esa es la idea Y hay que actuar Un poquito Porque yo sé Un poco la cocina De todo esto Que a veces Hay problemas Hay problemas Que faltó una persona O que no llegaron Pero ustedes Pero ustedes salen Pero ustedes salen Y... Sí, nos complementamos Mucho también Con Fabián Cuando hay mucho lío En la cocina Y yo no puedo Estar mucho En el salón Bueno, va Fabián Se recarga un poco Él Pero bueno Pero ataca A todas las mesas Charla con todo el mundo Nunca nos negamos Ni al saludo Ni al ver Cómo está todo Puede salir algo mal Y la cara Hay que ponerla igual O sea, esto Lo aclaro siempre Tanto por las buenas O por las malas La cara nuestra Está siempre No es que Se está quejando Metémoslo en la cocina No salgamos Hasta que el cliente se va No O sea, se va Se da una explicación lógica Se amerita Y si el tipo Se pone pesado Y no entiende Si hay un error De parte nuestra Obviamente Que se va A solucionar Este Ya hay Algunos que no quieren Saber nada Y se ponen duros Y caprichosos Y bueno Listo Ahí yo salgo Le pego dos tiros No, mentira No, pero bueno Este Me parece que Hay que Hay que tomarse las cosas Con humor Profesionalmente hablando Igual Porque atrás está todo eso Y este Y hay que laburar Y hay que disfrutar Como decimos El que vuelve Es porque algo sintió Que hay que Y fue bien Aparte de comer bien Obviamente ¿Cómo pensás pagar Tus cuentas pendientes? Si las tenés Todas las tenemos No económicas No, no No material Las otras que son más difíciles Y mucho sueño de terapia Tengo mucho sueño de terapia Que esa pregunta Me la hago todos los días Espero algún día Pagar todas esas cuentas pendientes Y si no Por lo menos lo intentaste Voy en el camino correcto Voy a llegar Cuando llegue el cajón de madera Va a estar todo saldado Tenemos otra recetita corta Ahí para los oyentes Porque ya nos va el tiempo Les voy a tirar Un clásico Que es el espagueti Aglio-olio Peperon-chino Que Esto aclaro Es una pasta Que es el Mata-hambre De los cocineros Porque es rápida Y es riquísima Y cuando llegas a tu casa Sin ganas de cocinar Haces esto Y lo despachás Es una pasta Con aceite de oliva Ajo Y picante Este Para cuatro personas Una olla con agua Abundante agua hirviendo Unos cinco litros Porque generalmente Es un litro Por cada cien gramos de pasta No le pongan aceite Por favor al agua Que hay un mito Que dice ¿Por qué se le pone así? Porque dicen Que es para que no se pegue la pasta Y eso pasaba Porque cocinaban la pasta Con poca agua Entonces al poner poca agua Así La pasta tiene almidón Y tiende a pegarse Entonces le ponían aceite Para que no se pegue Pero lo que te hace el aceite Cuando cocinás la pasta Que absorbe el aceite La pasta Y la salsa después No se absorbe por la pasta Entonces es como Querer mezclar agua y aceite No tiene sabor la pasta Entonces la idea es Bueno Agua con un poco de sal Cocina la pasta Y cuando la tiran en el agua Sí Es importante Que los dos primeros minutos La muevan bien En la pasta en el agua Si no ahí sí se va a pegar Hay que moverla Cuando se empieza a cocinar Listo Ya la dejan ahí tranquilo Hasta el momento Que hay que sacarla En el paquete Dice Ocho, nueve, diez minutos Bueno Mientras hace el espagueti La salsa es tan rápida Que cuando está la pasta hecha Ya está hecha la salsa Calientan en una sartén Para esta cantidad Un pocillo bien grande De aceite de oliva Con unos tres dientes De ajo Si le gusta fuerte Cuatro, cinco dientes De ajo picado Por lo menos uno Por cada persona Que va a comer Y dos peperonchinos picantes La gira y la mala palabra Algunos se bancan hasta uno Y otro que le gusta más Dos Bien molido adentro Se ponen a freírlo suave Hasta que el ajo Cambie un poquito de color Que está medio tostado Como el aceite está muy caliente Cuando se dora Hay que sacarlo del fuego Y conviene cortar la cocción Para que no se queme el ajo Con un poquito de agua De la pasta Un par de cucharadas De agua de la pasta Enfría un poco el aceite Y no sigue friendo el ajo Cuando la pasta Está bien al dente La sacan del agua Lo ponen en el aceite Con el ajo Y la siguen cocinando Sobre el fuego Un minuto y medio más ¿Esto para qué es? Para que la pasta Absorba el aceite Con todo el sabor El picor Y el gusto al ajo Las dos variantes son A lo último Antes de servir Obviamente que ponen Un poco de sal O perejil picado fresco O a un tomate cherry Cortado Que lo pueden previamente Frerir con el ajo Y el picante Para darle un poquito De color al aceite Bien caliente Esto al moverlo Adentro del aceite Queda bien impregnada La pasta La ponen en un plato Una espolvoreada De queso rallado Y andiamo El que quiera esta receta La mandamos Decime ¿De qué sos virgen? Me estás matando No, no No seas mal pensado ¿De qué soy virgen? De volar De manejar un avión ¿De la cosa que se te ocurre? Soy virgen Soy virgen De todavía No perder el miedo Al avión Me cuesta Viajar en avión Viajo agarrado Como si fuera Así Con un miedo terrible No, no puedo perder El miedo Soy virgen en eso ¿La gente puede cambiar Para bien o para mal? Y la gente Siempre puede cambiar Para bien Es fundamental Pero no siempre cambia No siempre cambia Eso sí Más terapia ¿Cuál fue tu mejor portazo? Mi mejor portazo Y no lo puedo decir En radio Sí, pero vos Tienes que ver con la familia Bueno, está bien Ya está Este Dejémonos ahí El mundo de la gastronomía Está lleno de hijos de Puta Me incluyo De vez en cuando ¿Por qué te gustaría Dejar de hacerte problemas? Para aliviar tensiones Y conservar esa cosa natural Que tengo De divertirme De la vida De lo cotidiano Los años felices ¿Pasaron o están por venir? No Considero que Vivo en años felices No tengo No puedo ser No puedo mentir Y decir No, no La pasé muy mal Creo que son experiencias de vida Uno transita en esto Y depende de uno Depende de uno De la actitud Que le pongas a la vida Si vos encarás Hasta que te vas Con felicidad O con pesimismo Pero no puedo decir Que he tenido años tristes Soy feliz Me considero que soy un tipo feliz Agradecido Decime tres razones Por las que vale la pena Vivir con vos No me digas para que cocine Viene el ego Bueno Bueno, está bien Eso se trata Ir variando Bueno, una El buen humor que tengo Obviamente Que soy Proactivo O sea Creo que Siempre Mi energía Va en hacer Y no deshacer Este Y soy un tipo Muy afectivo Considero que soy Muy muy afectivo Que son valores Que hoy día A veces faltan bastante Chan Chan Chan, chan He dicho Con seguridad ¿Por qué quieras comer A tu restaurante? Tomá, tomá tranquilo A ver Si quieren comerse Una muy buena pasta Y algo un poco innovador Este Porque más allá De que le cocina clásica También hago cocina de autor Y soy muy defensor Del sabor Muy defensor del sabor Y creo que Voy a defender a rajatabla Que lo que hacemos En Amici Y más allá Si no es un plato De torneo De cocina Porque es una cocina Bastante rústica Muy bien presentada Pero porque defendemos Mucho el sabor No nos gusta Toquetear mucho la comida ¿Sí? O sea Nos gusta cocinar Con la energía puesta En que el que coma eso Se siente impactado A volver a probarlo Este Y el ejemplo típico Nuestro risotto Hemos puesto en las redes sociales Que ibas a estar Y hemos tenido muchas respuestas Te vamos a leer algunas Porque son muchas Realmente Y nosotros evaluamos esto En la previa Y a veces cuando vienen Los galanes Cuando viene un cantante Cuando viene alguna actriz Muy conocida Sí Y yo creo que Has estado ahí Cabeza a cabeza Con los Con los famosos Y yo creo que no soy ni galán Ni soy actriz Ni soy actor Entonces tenemos acá Te leo algunos Después te los llevas Mariana Que dice Grande Sebas Después tenemos Ángelo Camarata Que dice Grande chef Un gran chef amigo mío De Parma Bueno Ah de Parma Mirá vos Después tenemos Acá Silvia Silvia Proia Mi tía Tu tía Grande chef El mejor y el más creativo Qué grande Y tenemos uno de Michelle Flores Que dice La mejor pasta La he probado Bueno ahí seguramente Un abrazo grande Desde San Diego Una gran clienta Una gran clienta nuestra Una gran amiga ¿Se te pasa en Diego? Es de allá Una gran amiga Que ha venido a comer A Michi Y acá hay un mangazo María Gabriela dice Ey Sebas Tengo que ir a Michi Tengo un amigo famoso Compañera mía De la infancia De la adolescencia Hay que invitarla De la pampa Giselle Cohen dice La mejor pizza Las mejores pastas Los mejores postres Un gran No hemos hablado de los postres De unos pocos minutos Vamos a hablar de los postres Este bueno Mabel Salomón dice Que el programa es muy bueno Salomón es que es muy bueno Y que nos va a escuchar Bueno Mabel Te mandamos un saludo Qué bueno Sebas Que estés ahí Te escucharemos por supuesto Y bueno Y siguen Siguen Y hay un Si por él Este es napolitano Amigo mío Ah que no Traducirlo A ver Lelo la luz Dice la parmigiana Un molte Que con la melanzana Bueno Acá habla De que Con las berenjenas Se puede hacer Había un plato Que hacemos Que se llama La parmigiana De melanzana Que le hicieron el 17 Exactamente El día de la cocina italiana El día de la cocina italiana Que hemos visto Seleccionado Entre Exacto Dos mil quinientos Así es Y ellos me enseñaron Mis amigos napolitanos A hacer la parmigiana Pero con zucchini Con milanesa de zucchini Ajá Son espectaculares También con mozzarella Salsa de tomate Y parmesano Es como una lasaña De milanesa de zucchini Con tomate mozzarella Y parmesano Gratinada al horno Es Riquísimo Si la de berenjena es rica Esta es tremenda Y bueno Mando un gran Un gran beso Y que no me olvide Nombrarlo a él Y del zucchini De la parmigiana De zucchini Así que le mando Un beso enorme Che, cuantos saludos La verdad Estoy impactado Si hay más Hay más Pero bueno Algún Llévatelo Después se le contestará Bueno, gracias Gracias Muchas gracias Bueno, hablemos un poquito De los postres Que se comen En tus dos lugares Hay unas bandejas Donde te traen Dos o tres postres Una degustación Ah, eso hago Yo me como a los tres Para los amigos Hacemos una degustación Y a ver Tenemos clásicos Y de autor En Amici Pueden venir a comer Un tiramisú clásico Obviamente Pero bueno Que ya está rastrillado Por todos lados Hay un plato Que me encanta a mí Que es un plato de autor Que es un carpaccio de ananá Es el que ha comido Daniel Un día Fuego comer con Daniel Es un ananá fresco Cortado muy finito Que se pasa por un almíbar De vino blanco Y azafrán Mucho perfume Tiene ese plato Y tiene un sorbet De helado De frutos del bosque Y albahaca fresca En vez de menta Que es muy particular Que da muy bien La combinación Y un crocante Que le pongo Que es un bizcocho de amaretti Que es un bizcocho de almendra Ese es un clásico de Amici Y de En Vitelli Que es una pizzería Este Con una ambientación Al padrino Porque Vitelli Obviamente Es el El bar De la película El padrino Y hoy te pusimos el tema Exacto Exacto Y creo que Como postre siciliano Este El cannoli siciliano Es Espectacular Es una masa frita Como cañoncito Rellenos de una crema De ricota Con naranja Y chocolate Que tienen que probarlo Porque se desarma En la boca Este Como para el después De la pizza Es lo que más piden En Vitelli Es uno de los clásicos Nuestros Así que bueno Tienen para probar Hay cosas Interesantes ¿A quién le firmarías Un cheque en blanco? Oh Este hombre Me está castigando De una manera A nuestro productor Justo en estos tiempos A nuestro productor Se diría que Se lo podés firmar Y este A muchos de mi familia Y a mi mujer Se lo firma en blanco También Claro ¿Qué le vas a decir? Y ponen un compromiso Decime Sebi Hasta ahora ¿Has vivido Como has querido O como has podido? No Creo que Hay un mix De las dos Este Pero creo que Como he querido En un 90% Nos queda un minuto El programa Quedaron muchísimas Preguntas para hacerte ¿Te faltó decir algo? No Porque bombardeaste Por todos lados Así que No, no Pero faltaban Faltaban otras más fuertes Este No Yo creo que A ver Puedo hacer un Balance general De todo Y El objetivo principal En mi vida Es poder transmitir A la gente Que Que en todo lo que hagan Que se aferren A la pasión Y este Y a la voluntad De poder cumplir Los sueños Que es lo más importante Aunque no se cumplan todos Pero por lo menos Vos tomás Un camino En tu vida De De cumplir el objetivo Y no No pensar tanto Con Con todo lo negativo Te agarrás De lo positivo Siempre va a haber obstáculos Siempre Nunca digo que no Los he tenido Y los sigo teniendo Pero si Nos dejamos caer en eso Creo que Como decía Martín Fiernos De vano de afuera Siempre cerramos con una pregunta ¿Por qué aceptaste esta invitación? Porque Creo que Te quiero mucho Ese muy buen tipo Este Y me gusta Me gusta compartir con amigos Yo creo que es una buena excusa Para charlar Me interesaba mucho En una hora Contar un poco Lo que hago Y lo que hacemos En En el restaurante Y aparte contar un poco Sobre mi vida Creo que es interesante No siempre hablar De una receta solamente Claro Por eso fuimos Y aparte creo que está bueno Para los chicos que escuchan Que muchos están No saben qué hacer con su vida Y que yo pude cambiar de carrera Y hacer otra cosa Es interesante Gracias Sebastián Muchas gracias Nos vamos Ya nos pasamos Acá nos hace enseña Nos vemos el próximo martes A la misma hora En este mismo lugar Y siempre con un invitado Una invitada Siempre que tenga algo bueno que decir Chao Buena semana Y hasta el martes Arriveder Chao Subtitulado